No sé si visteis ayer la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala en Cartagena entre el Pozo y el Barça. Fue un partido que tuvo de todo. Polémicas arbitrales, un montón de cambios, lesiones y muchos goles. El partido acabó en empate a dos y después se tuvo que disputar esa final de Copa por la tanda de penaltis. Quiero enseñaros, porque tenemos todo el resumen, cinco minutos, para que veáis un poquito las mejores ocasiones y me gustaría compartirlo con vosotros. Mira, porque es un fin de semana que ya lo veis, en clave Barça es muy... ¡Ay! No lo estáis viendo. En clave Barça es muy favorable, porque ganó, en la parte de arriba tenemos ganador del partido Real Madrid-Barcelona, el Barça, 0-3, después lo analizamos. Ganó el Barça de básquet en el campo de la Peña, en Badalona, en la Olimpíc de Badalona. Ganó y continúa un poquito ya resaciéndose un poco de lo que pasó en la Euroliga. Ganó el Barça B de Rafa Márquez, que lleva una racha espectacular. Y el Barça fue también campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala, frente al Pozo de Murcia. Ya sabéis que no hay competición en Primera División, porque hay parón de selecciones. También hablaremos de la selección que juega mañana, partido contra el racismo en el Bernabéu. España contra Brasil. Y viene de perder en el campo del West Ham United, en Londres, por 1-0 contra Colombia. Partido amistosos los dos. A disfrutar de este fantástico... Vamos a ver este fantástico resumen de lo que pasó. 3-3. 3-3. 3-3. Empieza marcando el Pozo. El Barça tuvo que ir siempre a remolque. Ahí empataba Catella, que fue uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. Empata con un golazo de penalti. Ahí lo veis, imposible de parar. Vuelve a adelantarse el Pozo de Murcia, en este caso Marlon, en el minuto 27. André Coelho conseguía otra vez empatar el marcador. Siempre, insisto, siempre a remolque el FC Barcelona. Un gol extraño, ¿eh? Sí, Julio Deío. Ah, dices el primero, ¿verdad? Ya, 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 ya. Es extraño porque mira que es un porterazo Didac, pero ese gol parece un gol extraño. Ahí la polémica que os comentaba. Interpreta que le dan la mano y al final acaba expulsando a Pito el árbitro del partido. Marca el 2-3. Gadella, que ya parecía que eso ya iba a terminar con la victoria del Pozo. Además, el Barça con un hombre menos. Qué complicado que es jugar con uno menos en el fútbol sala, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Esperad, ¿eh? Que lo volvemos a poner. Nos habíamos quedado... Lo dejamos aquí, que es donde acababa de marcar el 2-3 el Pozo. En esa acción que decíamos que era complicado, fijaros, tres jugadores por cuatro del Pozo, teniendo que defender esa jugada. Pero consigue, fijaros, empatar. Ese balón se va afuera. Ya parecía que el Pozo iba a ganar. Una segunda penalti. Marca Catella. Y ahí están los penaltis Marca el Barça Marca el Pozo Espectacular este resumen Marca otra vez el FC Barcelona Qué nervios, qué nervios y qué complicado es parar un penalti También en FC Sala Además le para el Pozo Murcia 1 Pero también falla otro el Pozo No sé si la visteis en esa final pero fue espectacular Y ahí está el último El de Catela Campeón el Barça de la Copa del Rey La séptima de su historia Catela como mejor jugador del partido Cartagena cantándole MVP, MVP Recoge el trofeo de subcampeón También el capitán del Pozo Y ahí levantando la Copa al capitán del FC Barcelona En el cielo de Cartagena El equipo de Chus Velasco Que gana en este caso su séptima Copa del Rey De la historia de la sección profesional del FC Barcelona Esa fue una gran noticia para el Barça durante este fin de semana Teniendo en cuenta que no hubo Juego o partido de primer equipo De primera división Espectacular y nos alegramos muchísimo Una noche Oye Bueno Y Gracias.